Con todo esto, llega un momento, 1998, con 31 años, y decides dejar el ajedrez, volver a tu país, volver a tu tierra, volver al campo. ¿Por qué dejaste el ajedrez? Bueno, estamos entrando a un campo bastante complejo, que sería muy difícil explicar, porque implicaría un contexto muy amplio. Solo podría resumir de que, en el año 98, yo tenía una ayuda generosa de un millonario peruano, que con bastante desprendimiento me ofrecía una ayuda, incluso sin que tenga esto repercusión mediática. Pero, lamentablemente, yo no tuve resultados importantes. Entonces, ese año yo había estado en el verano europeo, había vuelto aquí al Perú, a Camaná, que es donde vivo, en el sur de Perú, cerca de Arequipa, que está considerada la segunda ciudad de Perú, y sorpresivamente me invitaron para ser candidato a la alcaldía de Camaná. Algo que, por supuesto, me pareció un disparate, yo ni lo consideraba, pero se dieron una serie de circunstancias que me indujeron a aceptar, pese a que yo sabía que no estaba ni preparado, ni realmente me interesaba, porque para empezar, este magnate me daba el dinero, ¿para qué iba a medicar al ajedrez? No, para que me metiera política. Sin embargo, estuve candidato un tiempo, y luego en ese lapso empezaron a pasar una serie de cosas bastante extrañas, que al final, pero de otra índole, no voy a hablar de ese tema aquí, pero de otra índole que me... al final me sentía yo que estaba metido en un tema que escapaba, escapaba de mi control. Tuve la lucidez para renunciar, pero de esa experiencia yo creo que aprendí muchísimo, ¿no? De todo, ¿no? Porque yo había vivido una vida bastante artificial, viajando por el mundo de una manera bastante precaria, pero continua, ¿no? Y lo cual implicaba, pues, llevar una vida artificial. Sin embargo, cuando incursiono en política, bueno, en la campaña, mejor dicho, cuando soy candidato a la alcaldía de Cámaras, empiezo a tomar contacto con la gente, incluso empiezo a dar algún discurso, pero yo mantenía la objetividad, ¿no? Entonces, yo decía, qué cosas bonitas que estoy diciendo, pero que... y luego, si salgo, el problema va a ser cómo las voy a cumplir, ¿no? El problema era que la gente me creía, ¿no? Entonces, ahí entendí cómo los políticos, pues, se condicionan a ofrecer cosas con tal de ganar, pues, el voto, y luego ya es otro tema, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy útil de vida. Luego, cuando ya yo me retiro de la... yo renuncio a la alcaldía, luego decido retirarme el ajedrez. Y ahí empieza una nueva etapa en mi vida, porque, como te decía, yo había llevado una vida muy real. Bueno, en general, en ese entonces, las condiciones para el ajedrecista eran mucho mejor a escala de hoy. Yo tenía... bueno, el ajedrez no te hace millonario, pero tenía una una condición relativamente holgada, y de pronto no tener ingresos con el ajedrez, dedicarte a cultivar la tierra el día a día. Fue muy duro al comienzo, ¿no? Pero creo que eso me hizo bastante bien para enfocar la vida de otra manera. Gracias. Gracias. Gracias.